Un saludo familias de Gines. Bueno, seguramente vosotros estáis viendo esta entrega el lunes 4 de mayo, que es cuando se estrena. Pero realmente hoy es domingo 3 de mayo, así que no me queda más remedio que iniciar este vídeo deseando unas gigantisísimas felicidades. Aquellas personas tan importantes para la vida de muchos de nosotros y nosotras. Así que, por ello, feliz día de la madre, feliz día mamá. Creo que hoy es un día para reflexionar y sobre todo para dar gracias por todas las cosas que estas maravillosas personas nos han entregado. Yo, por ejemplo, quiero dar gracias por ser mi primer hogar, donde estuve viviendo 9 meses. Y estuve muy bien alimentado, también tengo que decirlo. Quiero darte las gracias por ser consejera, amiga, compañera, refranera, guía, orientadora y todo lo que puedas imaginar. Pero sobre todo quiero darte las gracias por el mayor de los regalos que me hiciste, que es la vida, gracias a la cual hoy estoy aquí y he podido vivir tantas experiencias. Algunas muy alegres y otras menos alegres, como todo el mundo. Pero en cualquier caso, he podido vivirla y eso ha sido gracias a ti. Así que te quiero, mamá. Y bueno, hoy, precisamente el contenido del vídeo, como no podía ser de otra manera, pues va en reconocimiento a estas madres. Pero antes de meternos en lo que es el vídeo en sí, antes de reflexionar, necesito que iniciemos este contenido con una pequeña actividad, un pequeño ejercicio que quiero que hagáis al mismo tiempo que yo. Fijaos, aquellos y aquellas que ya me seguís en Instagram, es posible que esta actividad la hayáis visto ya. Si ha sido así, bueno, no te vayas, quédate, vuelva a mirarlo porque no está nada mal refrescar esa idea. Y si estás viendo esto con otra persona que está a tu lado y no lo sabe, por favor no le digas nada. Deja que lo haga y que extraiga el aprendizaje que tenga que extraer, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. La actividad se llama Haz lo que te digo. ¿De acuerdo? Haz lo que te digo. Coloca, necesito que coloques el dedo índice y el pulgar formando este símbolo, como si fuera el ok. ¿Vale? Y ahora llévate ese gesto, ese círculo a tu frente. Aprieta un poquito. Vale. Lleva ahora ese círculo a tu ojo. No me importa si el izquierdo o el derecho, pero llévalo a tu ojo. ¿Vale? Llévalo ahora a tu nariz. Introduce la nariz dentro. Y por último, llévalo ahora a tu barbilla. Y frota. ¿Te has dado cuenta? ¿Ha sido de los que se ha dado cuenta? ¿Ha sido de los que no se ha dado cuenta? Bueno, si eres de aquellos que no se ha dado cuenta, le vuelves a dar un poquito para atrás y te verás como cuando he dicho que lo hiciéramos en la barbilla, el último paso, barbilla, yo realmente estaba frotando la mejilla. Aquí ya me lo estoy viendo. Hay muchos que me vais a decir, vaya tontería que yo me he dado cuenta que has dicho barbilla, pero sí, has dicho barbilla, pero te he visto hacerlo en la mejilla y yo lo he hecho, claro. Pero es que la actividad se llama haz lo que te digo y las instrucciones son que hagas lo que te diga. Así que realmente has caído en la trampa. Y ahora me podría estar preguntando, bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Pues realmente nos sirve para descubrir la idea fundamental que se esconde detrás de todo proceso de cambio en una dinámica familiar. Cuando las mamás y los papás vienen a consulta y vienen con la intención de recibir la formación, vienen a los talleres para recibir la formación y empezar a cambiar esas dinámicas en los senos familiares, la primera idea que tenemos que trabajar los profesionales junto a ellos es que no vayan allí pensando que van a cambiar a sus hijos. Que eso de alguna manera se consigue, pero indirectamente. El trabajo que van a hacer allí en las formaciones tiene que ver con el cambio de sí mismos para adentro. De reflexionar sobre las cosas y hacer las cosas de manera diferente. ¿Por qué? Pues porque tiene muchísima más fuerza aquello que hacemos que aquello que decimos. Y eso es lo que nos demuestra este pequeño y tan simple ejercicio. Simple, pero no simple. Muy potente. Entonces diréis, bueno, ¿y cómo se relaciona esto con el día de mamá? Pues piénsalo. Es lo que os invito ahora que reflexionéis sobre los aprendizajes que habéis adquirido de vuestra madre. Yo, por ejemplo, cuando pienso en la mía, más que palabras, recuerdo hechos. Y la idea que yo tengo de mi madre, incluso cosas que yo hago en mi día a día, son el reflejo de lo que aprendí de mi madre. Hay muchas personas que aquí me dicen, yo recuerdo, sí que recuerdo cosas. Yo recuerdo unas chanclas volando. Bueno, yo también. Yo también recuerdo algunas chanclas volando. Pero de lo que se trata es de esos aprendizajes sutiles que fuimos adquiriendo cuando niños y que puede que a día de hoy tengamos dentro, en la mayor parte de los casos. Yo, por ejemplo, de la mía, recuerdo yo cuando era chico, pasé un periodo de ansiedad de separación en el cole. Hoy en día entiendo lo que es ansiedad de separación. En aquel momento solo tenía miedo a estar en el cole. Pasé muy mal. Y yo, de lo que recuerdo de mi madre, es el cariño, la comprensión, el lugar de la crítica o de la exigencia. Y fíjate que había muchos profes que me daban mucha caña y que le decían a mi madre, te estás equivocando, esto, lo otro, tal. Pero mi madre se limitó, ella se limitó a estar ahí, a comprender, a tranquilizar, a conectar y a demostrar que era algo pasajero. Y ya está. Yo recuerdo la calidez. Recuerdo el tacto. Recuerdo las formas de hablar. Eso es lo que queda en mí. Y quizá sea eso lo que a día de hoy hace que me dedique a lo que me dedico. Fijaos la importancia que tiene. Sí, los papás también, por supuesto. Pero hoy es el día de mamá. Y nos estamos centrando en ella. Así que os invito, aquellas que hoy ya sois mamá y habéis tenido esa fortuna, reflexionar sobre los aprendizajes que os han servido de vuestra madre. Y veis en vuestras carnes como el ejemplo que yo he recibido me compone de alguna medida. Y por tanto tengo en mi mano el poder de transmitir a mis hijos otro o el mismo ejemplo. En nuestra mano está. Esa es la importancia y esa es la idea que subyace, como ya he dicho antes, en los mejores y más potentes procesos de cambio en lo que se refiere a las dinámicas familiares y la crianza. Espero que el vídeo os haya gustado, que os lo disfrutéis. Ya sabéis que me tenéis disponible en mi Instagram, en mi correo electrónico, Instagram, arroba PM Educador Integral, correo electrónico, PM Educador Integral, arroba gmail.com Así que nada, os espero por allí con vuestros comentarios. De nuevo, gracias por lo que ya os comentáis. Gracias por las ideas que me proporcionáis para hablar sobre ellas. Y bueno, de nuevo, feliz Día de la Madre. Nos vemos muy pronto en la próxima entrega. Un beso enorme. Y Gines, se queda en casa porque la mejor vacuna eres tú.